Para toda la tierra huangabenicana, tierra del mercurio, canta Jenny Cárdenas, la voz melódica de tu corazón. Con producciones musicales, Cincos Perú. Mi huangabenica, tierra del mercurio, mi huangabenica, tierra del mercurio, donde se encuentra amor verdadero, donde se encuentra amor para ser, mi huangabenica, tierra del mercurio, mi huangabenica. Tierra del mercurio, donde se encuentra amor verdadero, donde se encuentra amor para ser. Como baila como goza, Luis Gaspar Aparco y Lucy Yancari, toda la vida por Guantabelica. Sus siete provincias lleno de riqueza, sus siete provincias lleno de riqueza. Es el gran orgullo, huangabenica, es el gran orgullo del Perú profundo. Es el gran orgullo, huangabenica, es el gran orgullo del Perú profundo. Goza la vida, goza la vida, vive la vida, Raúl Quispas, nos vamos a la tierra de Anta. Juan José Montana, Juan José Montana y esposa, Rosmery Tobar, la sociera santiaguera, familia Tobar. Tu ni tan morada, enamorada estoy. Tu ni tan morada, enamorada estoy. De aquel amor, de aquel chico, de aquel hombre, lo que es posible. De aquel amor, de aquel chico, de aquel hombre, lo que es posible. Tu padre, tu padre, no quiere saber de mí. Tu padre, tu padre, no quiere saber de mí. ¿Por qué soy yo, por qué soy yo, pobre de un guante de un niño? ¿Por qué soy yo, por qué soy yo, pobre de un guante de un niño? 25 de julio bailamos, guapiamos el Santiago Con Jenny Cárdenas, la voz melódica de mi corazón Chas, 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 qué bonito, qué bonito Tu padre, tu padre, no quieres saber de mí Tu padre, tu padre, no quieres saber de mí Porque soy yo, porque soy yo, pobre y un cariño Porque soy yo, porque soy yo, pobre y un cariño Ya sí, en el acompañamiento de la gran orquesta Somos favorables del Perú Los mundialistas de la nueva onda musical Con Raúl Rojas Gutiérrez Ayer por la tardecita, te conocí, saqueaguero Ayer por la tardecita, te conocí, saqueaguero Abrazado me decía, que me amabas con tu alma Abrazado me decía, que nunca me dejó niña Creída en tus promesas, creída en tu muralismo Creída en tus promesas, creída en tu muralismo Qué tan fácil fue quererte, qué difícil de olvidarte Qué tan fácil fue quererte, qué difícil de olvidarte Vamos señora María Esther Páez, temblatera Los brazos, los brazos, arriba La chenita, arriba Pásame la chichita, pásame el guajaycholo Creída en tus promesas, creída en tu muralismo Creída en tus promesas, creída en tu muralismo Qué tan fácil fue quererte, qué difícil de olvidarte Qué tan fácil fue quererte, qué difícil de olvidarte Ahí viene con el porongo de chicha Soy Limón García Camasca y esposa Claudia Velázquez en Huancayo Jenny Cárdenas, sandiaguera Coraz nordintangé Sony Cárdenas, limón Conócelos, para amar los bandos Conócelos Así brilla, con luz propia Jenny Cárdenas, la voz melódica de tu corazón ¡Ay, ay, ay! Para todo el Perú A la súbdita de aquel pueblo lindo A la súbdita de la sola concha Tú me juraste Amárame siempre y nunca olvidaré A la súbdita de la sola concha A la súbdita de aquel pueblo lindo Tú me juraste Amárame siempre y nunca olvidaré ¡Chantan, maigua! ¡Chantan, maigua! ¡Pototón! ¡Pototón! ¡Chas, chas, chas! ¡Santiago, Santiago! ¡Toy toyóndi! ¿Por qué estás sufriendo? ¡Raulito Rojas Gutiérrez! A la súbdita de laствие Ay, el niño, el niño, el niño Contigo, ay tu natura, para mi fortuna, ay niño, niño, para mi martillo, que fortuna tengo Al estar contigo, que martillo tengo, al estar contigo, al estar contigo Shinká, shinká, ya tu chucuya, Jorge Chapergo, porpa Baila, goza el Santiago con Jenny Cárdenas Producciones musicales Circos Perú Baila, goza el Santiago con Jenny Cárdenas